Gracias a nuestros auspiciadores, Mueblería Startac y Centro Holístico para el Bienestar de la Salud Mental. ¡Suscríbete al canal! Saludos amigos de Puerto Rico y del mundo entero. Comenzó Joyas Valiosas, quien cuenta con temas interesantes y refrescantes. Esta es quien les habla, la doctora Ibeliz López. Y antes de continuar, quiero enviarle un saludo caluroso a la señora Cathy Ginás, quien se encuentra fuera de Puerto Rico cumpliendo con sus compromisos. Desde el pueblo de Bayamón llega la señora Carmen Margarita Marrero Alcelay, directora ejecutiva de la Fundación ALS. Ella junto a su equipo de trabajo lucha día a día por llevar la voz de alerta a toda la población sobre la condición de ALS. Y nos preguntamos de qué se trata el ALS. Dejemos que ella misma sea quien nos explique. Me acompaña Carmen Margarita Marrero, directora de la Fundación ALS en Puerto Rico. Bienvenida a nuestro rinconcito, Margarita. Mucho gusto en haberme invitado. Me alegro que esté aquí con nosotros y que le pueda presentar al público qué es ALS. Pues si es una condición neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas tanto del cerebro como de la médula espinal. En resumida cuenta, lo que se quiere decir que afecta a todo lo que son los músculos voluntarios. A las neuronas no poder ejecutar la función que tienen que ejecutar, pues entonces toda movilidad del cuerpo realmente empieza a cesar hasta que quedan paralizados. ¿Y cuáles son los síntomas de la condición ALS? Si cuando se afecta la neurona motora superior, tanto los músculos de la cara, del rostro, hasta el diafragma, empiezan a tener su deterioro. Por tanto, empiezan a tener problemas de tragado, tienen problemas respiratorios, tienen problemas realmente de la habla. Y cuando es la neurona motora inferior, todo lo que es extremidades también cesan sus funciones. Es algo muy delicado y muy difícil, en resumidas cuentas. ¿Qué tan común es esta condición en Puerto Rico? Fíjate, podemos decir que actualmente está siendo bien expresada porque hay ahora mismo 62 pueblos impactados en Puerto Rico. Hace 10 años atrás, según las estadísticas que nosotros hemos logrado obtener, la condición se expresaba un paciente cada un año y medio a 8 meses. Y ahora se están detectando, diagnosticando por los profesionales, que solo personas como neurólogos, fisiatras y neumólogos, se están expresando toda la semana. Diagnóstico semanal. ¿Quiere decir que tenemos semanalmente una persona que está siendo diagnosticada con la condición ALS? Y últimamente quizás más de una. ¿Y pudiéramos mencionar alguno de los pueblos donde se ha visto mayor incidencia de este diagnóstico? Sí, realmente del pueblo de Vega Baja, puede ver de Vega Alta, pero de Vega Baja todo el área, norte, noroeste, hasta Ponce son bien expresados. Luego también algunos del centro, como ya comenzó con unos comeríos, Barranquita, Siale, pero también está los sureste, que coge Yabucoa, Las Piedras, también Humacao, están en Fajardo, están en San Juan Cataño, Toa Baja, Bayamón, Dorado, realmente son 62 pueblos ya afectados con esta condición. ¿A qué edad realmente estas personas son diagnosticadas con esta condición? Bueno, en Puerto Rico se han diagnosticado una joven que no se sabía que tenía ALS, y ahora la conseguimos, que tiene 65 años, pero fue diagnosticada a los 16 años. Y llegan hasta un diagnóstico, a personas que tienen hasta 84 años han sido diagnosticadas. Y una persona envejecida que es diagnosticada con la condición ALS, ¿tiene buena prognosis? Sí, porque lo que pasa es que, mira, ahora mismo el prognosis está de 3 a 5 años, según las estadísticas mundiales, pero en Puerto Rico se dan por tanto aumento que se está dando en el diagnóstico de esta condición, pues ahora mismo hay personas que sí hay 12 pacientes vivos ahora mismo que tienen de 16 años con la condición hasta quizás 28 años. Pero realmente por el aumento tan grande, la muerte está llegando más rápido. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos adecuados para que uno pueda darle el seguimiento que necesite a esos pacientes. Quiere decir que estos pacientes necesitan un seguimiento rutinario con sus especialistas. Muy continuo y muy observado por unos profesionales, que sean estos profesionales realmente con conocimiento, porque lamentablemente no todos los profesionales, me refiero a los médicos, pues conocen bien de esta condición y son bien asertivos con el tratamiento que hay que ofrecerles. ¿Qué expectativas pudiéramos señalar referente a la expectativa de vida una vez esta persona ha sido diagnosticada con la condición ALS? Si se cuida bien y tiene los médicos adecuados, los tratamientos adecuados, los equipos adecuados, realmente bien asertivos. Las estadísticas dicen de 3 a 5 años, pero puede realmente durar 10 o 15 años. Realmente lo que pasa es que como no podemos llegar a tantos, somos muy pocos, y no podemos llegar a esos pacientes con la premura que tiene que tener la atención de estos pacientes es porque entonces ocurre este descenso. Con estos pacientes es recomendable tener una red de apoyo de los familiares para que les estén ayudando en esta condición que me imagino también se considera una enfermedad crónica o catastrófica donde se necesita que tengan una red de apoyo cercana sobre este proceso. Sí, la fundación, una de las cosas que hace es concientizar al paciente, a los familiares, a la población de Puerto Rico en general, a las comunidades, para atender esa ayuda que necesite ese paciente. Y realmente ahora mismo estamos entrando en el área de la tecnología donde realmente las redes nos ayudan para acercar estas ayudas a estos pacientes y personas que puedan ayudarle. Señora Carmen Margarita Marrero, ¿cuál es la misión de la Fundación ALS? Pues la misión es concientizar al paciente, a los familiares, a las comunidades, y educarlos con respecto a esta condición que realmente es catastrófica, difícil realmente y que tenemos que tener el compromiso para mejorar su calidad de vida. Los profesionales de la salud que quisieran obtener mayor información sobre la Fundación ALS, ¿cómo pueden accesar la información? ¿Dónde se deben de comunicar? ¿Hay una página de Facebook? ¿Hay algún correo electrónico? ¿Hay algún teléfono que le pueda brindar? ¿Cómo ellos le pueden conseguir? Sí, el teléfono primeramente mío que está siempre activo es el 787-810-1190. El teléfono de la oficina, que ahora gracias a Dios tenemos una oficina en Dorado también, es el 787-269-4262. Tenemos también el Facebook que es la página de la Fundación ALS. Tenemos también el correo electrónico Fundación ALS de Puerto Rico Completo, arroba gmail.com y la página es www.fundacionals.org. Si quisiéramos llegar hasta sus oficinas en Dorado, ¿en qué área se encuentra ubicada? Sí, las oficinas se encuentran en el CDT de Dorado, en el suite número 6. Gracias por habernos acompañado en este subprograma, joyas valiosas, y por habernos brindado una información tan importante a nuestro público. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa, quédese ahí pegadito, que pronto regresamos.